No diré, no lo diré, para que no se me interprete mal, pero no diré que hay partidos que caben en una plaza de toros. No lo diré. Lo ha dicho, lo ha dicho. Amigo, está hablando Mariano. No lo digo. Anda ya, hombre. Lo está hablando ahora el presidente, hombre, ¿está usted dormido? Que voy a estar dormido y yo lo escucho. Claro, claro. Sé que una cosa es estar dormido y otras cosas es estar con los ojos cerrados. Y que representen lo que es el pensar y el sentir del Partido Popular. La dirección del partido sigue igual. ¿Qué va a cambiar? Cállate, niña. Hubo quien tuvo problemas a la hora de emitir su voto. Nos referimos al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Quiso sorprender, sorprender a todo el mundo votando pis. Un aplauso de parte de Cañita. El 20,3% se decantarían por Pachi como próximo secretario general, 18% por Pedro y tan solo un 13% por Susana Díaz. Vamos, ¿no te lo crees tú esto? Yo te digo, incorporo a la lista de militantes a mi perra Lolita y gana Pedro Sánchez. El problema es que en Cataluña cualquier persona que se opone abiertamente del independentismo es fácil que pierda su puesto de trabajo y desde luego tiene graves problemas e imposibilidad para progresar. No va a haber psicólogo que te cure. La nueva constitución catalana no se habla de que los distintos territorios de Cataluña puedan tener derecho a decidir. Parece que se entiende una Cataluña una grande y libre, ¿no?, como ellos criticaban de la España de Franco. Tenen una obsessió malaltisa. ¿Tú te enteras que se están pegando puñalas en Vistalegre? Pues seguramente. ¿Era más de Íñigo Rejo o la de Pablo Iglesias? Fui, ninguno de los dos, los tiraba al río, ¿eh? Se ha pasado tres pueblos. ¿Qué harías con Susana Díaz? Respetarla como que respeto a cualquier persona que se dedica a la función pública. ¿Aprende de ella? Nada de tirarla al río ni esas cosas. No, no, no. No, porque Susana Díaz flota. Pues este es el nivel. I comencem els millors amb el número 10. També és mala sort haver agafat el que no funciona. Josep, 10.000 discos, hem dit? Sí. Val. Seria possible triar-ne un d'aquests 10.000? No és fàcil. Aquí hi ha un, el més petit de tots. És un disc que va editar la Generalitat Republicana a 1937. El posem mentre m'ho expliques? Sí. Allà vamos. Escoltem, perquè això és una versió, com ens deia en Josep, que no en queden. Aviam si sona. No hay buena. Josep? Com és? Com sona? A veure... Mira que ho hem provat, això, eh? Coses del directe. Ens ho agafarem amb paciència. Sempre hi ha aquell cable que això passava als tocadiscos de tota la vida, Helena, que era aquella connexió que no acabava de funcionar. Sí, la llàstima és que no podem ajudar, perquè jo no en tinc ni idea. Sí, imagina que tu i jo fóssim tècnic. Deixem-ho estar, demà més, que vagi bé. Adéu, gràcies. Música Como te de una vieja de pechusque, las rocas. Música Es la única cita española que aparece entre los 20 destinos más fotografiados del 2016 en Instagram. Marcelina... Torcuena... Tor... Torculena... Turuyena. ¿Dónde trabajas? En Barcelona me cago en mi vida. La tía está, pero como una auténtica cabra. En Nubelloc, una mara plurilingüa y una mica inquietat. Hola, oponente número 4. Eh... Nobre tín. Ocho de rara con pasta comitsia. Cactilar, duro... ¿Pero qué dice? Que me encanta el ruso y porque me gusta mucho la literatura rusa, habla ruso y estudia muchísimas horas. Bien, 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 me alegro. Pero suena muy dulce en ti, a lo mejor. Siempre recordamos... Pues Kalfaroz. Pues Kalfaroz. Pero tú eras... Pero con respeto, eh. Como mínimo tendrás un blog, una página de Facebook. Es que no tengo móvil ni Facebook ni nada. Te quedaste ahí la perestroisca. Tengo tres niños pequeños. Sí. Muchos. Ma Flurry se llama Sergio. Ya he dicho recuerdos para ti y de su parte. Sí. Balma, un beso para Balma. Y Palomita es... se llama Pau. ¿Qué nombre más bonito? Pau... La llama es Palomita. O sea, Sergio Balma y Paola. Mira, em vais a parar. Madre mía. Qué mami más guay, ¿eh? Mala llet, eh? Música Com va la setmana, Clarice? Doncs molt bé. La veritat, ahir vaig anar a fer un vermut. Mala Pela. Anem al gra. Es veu que tornen a haver-hi obres al Bernabéu de cara a la final de Copa del Rei. Què més et dóna? És un torneig menor, no? Què vols dir? Si ets republicà. Tal com dius, no t'haurien de preocupar aquestes coses. No, no. Però em fot gràcia. Primer vam posar l'excusa d'unes obres als lavabos. Pensa que es foten entrepans de calamars. Això em bussa qualsevol vàter. I ara quina és l'excusa? Amb bus de Codido madrilenyo? El Barça demana el camp. Per tocar els c***s. Podrien escollir-ne qualsevol altre. Escollen l'estadi del Bernabéu perquè és el camp neutral, amb més capacitat, amb diferència. Són haters, 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 haters. I ara deixi'm que m'he de cosir l'estelada mentre practico xiulets contra el rei. Amb el número 8, les ganes de jugar poden fer males passades. Ai, que pena. Perdemos el turno. Lo que tú quieras. Espera, espera, espera. ¿Está dudando? Con cero el supercomodín. Seguro, seguro. Si fuera público, me sumaría a ellos. Es que quiero tirar, quiero tirar. Una cosa es un comodín simple, pero un supercomodín con cero. Ahora. Pero quiero tirar. Si tú lo quieren... Se repite más que un kebab. ¿Y si no llego al bote? Va, va, es igual. Todavía nos falta mucho para el bote. ¿Sí? Vale, es que quiero tirar. Es una pesada. Se lo quiere quitar de en medio, me lo llevo. Quiero jugar. Quiero jugar. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Esto es un regalo de Dios. Atención al pajarito. Hola. Ahora es tarde. Bueno, un whisky a dormir. Tu vida no es como la de los demás. No necesitas que nadie lleve las riendas por ti. Yo sigo definiendo un proyecto en el que la gente no tenga que elegir. Así que nos pueda tener a los dos juntos. No necesitas vivir como una estrella. Endavant, que eres el nostre tempo. Cuando tienes éxito, sabes lo que necesitas. Solo merece el calificativo de cacicada. En setena posició, fareu paraboig al pobre gos, home! Tres años diciéndome que tiene perfectamente entrenado a su perro, que su perro es capaz de seguir un montón de órdenes, y todo eso se lo he tachado de falso cada día de los últimos tres años. Y ahora mismo te vas a arrepentir y te voy a hacer un Zack Light. ¿Ah, sí? A ver... Perro, perro. Aslan. ¿Cómo se llama? Aslan. Aslan. Aslan Cam. ¿Qué es, del Señor de los Anillos? Mi tesoro. Dejadme un momento. Una demostración y luego hacéis lo que quieras. Toma, toma, toma. Una salchicha, una salchicha gratis. Porque la vida es así. Estás haciendo trampa, eh. Córre, Aslan, córre. Aslan, córre, polis. Aslan, toma. Puedes beber todos los días. Aslan. Le he enseñado un truco. Aslan, todos los días puedes emborracharte. Animales. Terminan desquiciados. Espera, aquí, aquí. Detenido. ¡Muy bien! Bravo. Aslan. Cruzan. Muy bien, cariño. Cruzan o un faller. Aslan, oso. ¿Qué? Muy bien. Se transforma en oso también, pero en la peli rusa. Me encanta, ¿no? Perdona, pero todo es el mismo truco. El truco de salchicha. Le llaman el truco de mendruco. El día de los enamorados. Dejarse de rollo, de florecita, de orquídea, de fotito. Hacerle cosas a las parientas. ¿Qué dius? La coge por aquí, por allí, por todos lados, te tira de cabeza. Y dejarse de flores y de historias raras. Cosa a la parienta, que es lo que hay que hacer. Cosa grande. Demencial. Horroroso. Denunciable. ¿Cómo queda el partido? Si fuera divino, no hubiese sido jugada de fútbol, querido. Ay, es más majo. Exclusivo. Exclusivo. El número 1 del món en malabarismes amb una pilota al peu. Action! ¿Qué desastre? ¡Qué desastre! ¡Sol! 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 ¡Aguante la lepra! ¡La lepra! ¡Lo demás tiene que agarrar el megáfono! ¡Eh! ¡Oh, je! Ahora van a recoger el premio, eh? A Millor Duet o Grup de Pop, com comentàvem, son un... I el que fan és que abans de pujar per les escales es treuen els pantalons. Està molt guapa, però fa uns anys estaven a casa. Al sofà i estaven amb calçotets, i és allò que dius... Si mai recollim un Grammy, nosaltres el recollirem amb calçotets. Estupendo. ¡Vamos, muy... completamente importante! El concursant que ha guanyat el Gran dictat d'avui, que, per tant, tornarà al pròxim programa, és... ¿El Marc o el Joan? Benvinguts a la gran il·lusió. Esto es màgia pura. En el sisè lloc, les enquestes de Twitter les carrega el Dimoni. Hacem una pregunta a través de Twitter. Adelante, Fermín, vamos. Correcto, sí, realizamos la pregunta en Twitter. ¿Quieres el videoarbitraje en el fútbol español? ¿Sí o no? Fàcil, oi? ¿Y el videoarbitraje qué significa? Eh, significa... ¿O la tecnología del gol? Ah, no, que es diferente. ¿Solo...? ¿Es que habría de poner ojo de halcón? Claro, pero lo mismo. ¿Ojo de halcón? Y eso, de una manera bastante absurda, se ha complicat bastant, ¿no? La pregunta que hemos lanzado, ¿qué os plantearíais? Eh... Ojo de halcón. ¿No a la tecnología...? No, no. Solo ojo de halcón. ¿No a nada? ¡No! ¿Videoarbitraje, solo ojo de halcón o que se quede como está? ¿Y cuarto me da igual? Fermín, queda clara la pregunta, ¿cómo quedaría? Pues, Fermín, adelante. Eh... Sí, no. ¿Me estáis volviendo locas? Uno. Videoarbitraje completo. Ojo de halcón o tres, nada. ¿Vale, Fermín? Sí, sí. ¿Qué quieres...? ¿Qué quieres? A mí me da pena el chico. ¿Qué quieres para el fútbol español? ¿Videoarbitraje, ojo de halcón o nada? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aleluya! Dime algo de tu filosofía de vida. ¿La mía? Con la moto por ahí... Necesito saber on anem. ¡Uh, pues no me he traído las gafas bien certas! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! Tu nombre. Montserrat... Venturós. Unas letras juntas que van adquiriendo significado cada vez que lo llenas de momentos especiales y recuerdos. Y he rodado otra película que se llama... Si... Son esas experiencias las que hacen que tengas un compromiso con las personas que te rodean. Yo te fui infiel. No infiel, infiel del todo porque no estabas en casa. Nosotros estamos orgullosos del nuestro sin dejar de cuidarte ni un solo día. APM, cuidado, sus montajes. También el M-E-P-P. Hay millones de nombres, pero este es el nuestro y tenemos un compromiso con él y contigo. Otra chorrada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Audi Retail Barcelona patrocina aquest espai. Kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn, hoe reageer je daar dan op? Ongelof is eigenlijk het meeste. Noongolof is het meeste. Excusez. Pardon. Ongelof is eigenlijk het meeste woord wat meeste hier hanteert. prayers... Ongelof... That was bij mij dus ook de eerste gewaarvording dat ik dacht heb, dat kan niet. piscina ticpina. ¿Qué es lo que se llama? ¿Moto chiste, claro? ¡Chap! ¡Moto, muoto, muoto chiste! A la número 5, Tenía un justo de enemic, no es buena idea. Cuando Isabel Pantoja tenía deudas económicas, porque tenía que pagar muchísimo dinero, llamó a algunas personas. Una de las personas a las que llamó fuiste tú. Realmente es la noticia. Yo le dije, la verdad, no era yo la persona indicada, ni yo podía hacerme cargo con eso, y por tanto le dije tal. No tengo ni un duro. Posiblemente, a raíz de eso, vine a decir, ya no le hablamos más. Con la Isabel Pantoja me atrevo a decir que va a ser de por vida, ¿eh? Bueno, pues no sé si voy a poder yo vivir sin que ella me coja el teléfono o que me envíe algún mensaje. Sin ironías, claro que sí. Lloraba y se le caían las lágrimas y se emocionó. Pero no está pasando así con las fans de Isabel Pantoja. No se emocionan tanto con este disco. Ya hace un tiempo que salió el disco y aquí, en nuestra emisora, en Radio Teletaxis, todavía no lo ha pedido nadie. ¡Ahora! Parece tobillo roto totalmente. ¡Oh! Pide la camilla urgentemente. Ha sido una entrada de Teo. Teo, Teo, Teo. Le pido perdón y bueno, voy a ver ahora qué tal está. Simplemente dígame qué le ha parecido la alusión a Podemos llamándoles Pimpinela. Estoy esperando que tu jefe Ferreras me invite a su programa, porque con decir que me invita y no voy... Esto no funciona como en Telemadrid. Esperanza, aquí tú no vienes cuando tú decides. Te invitamos. ¿No quieres venir? Pues ahora te esperas. Aquí no marcas tú la agenda. Esperanza. Bueno, ni en el PP la marca Mariano. Son reproducciones de figuras reales. Fíjense que Pera sigue aquí trabajando. Pero es que además hay otras muchas que sacan solamente de su imaginación. Este es todo un pueblo inventado por él. Pobla Samarruga de la Punta. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Samarruga de la Punta. Como me gusta. Es pot quedar com es va quedar l'Antonio Hernando al PSOE, que defensava el blanc i el negre. ¡Bara nit! El dijous, si no me equivoco, no? Sí, 8 anys després. De la trama valenciana. Apagamos la luz, así no se ve. Bueno, vamos a seguir muy pendientes. Rajoy. Sale Rajoy, vamos a escucharle. Escuchamos al presidente. Esto es tener la cabeza perdida. Cristina, no sé qué sensaciones has tenido. Porque claro, comenzaba el juicio. A ver si me escucho ahora Cristina Pardo. Comenzaba... ¡Ay, nos han pillado! Avui preguntarem als nostres convidats quines conseqüències tindria una absolució de Mas, Ortega i Rigau. ¿Qué respondran? ¿Y quines conseqüències tindría una absolució? No val repetir, eh? ¿Qué nubes tenemos ahora? ¿Cómo se llaman? Ninguna nube. ¿No hay nube? Cielo completamente despejado en Santiago, claro. Oye, fijaros que bien lo hace, ¿eh? No nos podemos quejar. A mí me gustaría esquiar así de bien también. ¡Ay! Te has caído. El capitán Darío Álvaro de la Guardia Civil de Rescate de Montaña de aquí, de Huesca. Acaba de hacer un servicio en directo. ¡Has ayudado! ¡No! 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 reelegido del Partido Popular, ¿es usted cómo lo interpreta? Yo acabo de ser reelegido presidente del gobierno, lo cual es algo absolutamente disparatado, y además reelegido presidente del partido en el día de ayer, lo cual lo hace doblemente disparatado. Es sin duda alguna un disparate, porque es absurdo. Bueno, pues el Partido Popular ganó las elecciones y yo soy el presidente del gobierno, es que no tiene esto ningún sentido, es decir, esto es absurdo. El problema es que yo soy el presidente del gobierno de España, y entonces, claro, esto es un disparate. Fíjate. En 4ª posición, Cristina Almeida i les seves reflexions nudistes. Donde seguro que también hay restos biológicos es en un restaurante en España, el primer restaurante nudista. A esto me apunto. Ahora que hay normas de higiene en los restaurantes, que los cocineros tienen que llevar gorro, que tienen que llevar guantes, ¿qué tal? Pues yo no sé, es que hay mucho resto biológico en un sitio donde todo el mundo va desnuda. ¡Eeeex! Ser naturista no quiere decir ser guarro. ¿Está claro? A las guarradas que saca el perito este chicote o como se llame. La madre que me parió. Alberto. Alberto, bueno, es que saca cada guarrada y no saca nunca uno desnudo, sino que son todos vestidos y son ya que les cae el chorro. Estamos hablando de gente que vive del naturismo. Sí, pero tú imagínate que llegas ahí, te sientas y te pides un gazpacho, ¿vale? Y el gazpacho se te puede caer. Ya, 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 pues te lo limpia con la servilleta. En fin, qué asco. Volvamos a los árboles y que nos crezca el vello corporal y vamos a regresar millones de años. No, no, no. ¿A alguno le podía crecer un poquito de vello corporal? Libertad. Pero peor. ¡Señora! Pero es que encima... Y ya te resbala. Y luego tienes que comer. Te resbala porque el pelo ya no tienes. Te resbala. ¡Qué druta! Vimos una mujer con dos niños en llamas, ¿vale?, y vimos mucho humo. Entonces, pensemos, pues fuimos a por ellos. Venimos aquí, vemos aquí patada una puerta, la petemos y empujando la abrimos, ¿vale? Y después nos pusimos al piso de arriba y petamos la puerta. Entonces entremos, ¿vale?, pero que había un carro en llamas. La apaguemos y entonces los tres entremos en llamas. Nosotros hoy hemos salido a la calle para preguntarle a los murcianos qué es lo peor o más vergonzoso que les ha pasado en una primera cita. Vamos allá, ¿no? Dos chicas en la misma cita, un punto del mismo punto de encuentro y fallo de cálculo. O sea, que quedaste con dos chicas en el mismo sitio y en la misma hora. Sí. Cuidado, eh, voy a decir, cuidado. ¿Y con cuál te quedaste? No con ninguna, si fuera las dos, obviamente. Te merece eso y mucho más. Aquesta és una de les imatges del dia i la protagonista d'aquesta noia britànica que no sabem com s'ha quedat enganxada en una de les neveres d'un supermercat. Te caiste de culo, eh. La noia molt nerviosa es cridar-se a la seva amiga perquè no vol morir dins del frigorífic. Pero, mujer, ¿qué haces? ¿Hay alguien a quien usted odie de verdad? No sé, algún familiar, algún pariente, algún vecino, alguien que la tenga usted un poco harta ya. Hacienda. ¡Pava! Aquí en España todavía no estamos conscienciados de que el perro es una persona más. ¿Cómo ha dicho usted? Que el perro es una persona más. ¡Quieto! Un home a Rússia, no sé si després de beure vodka, té ganes de pixar enmig del carrer. Com no té cap arbre ni cap vall a prop, decideix fer-ho a ment de la carretera. ¿En serio? Es veu perfectament que fa les seves necessitats. Ai! No, no, el meu ja més. Escolta, la próstata de la teves. No, no, i sembla que surt amb força, eh. En primer lugar, hay que agradecer por poder mear. ¿A qué distancia está el mar de donde tú vives? A tres kilómetros. Bien. ¿Le puedes decir al público cuántas veces te has bañado en la playa? Ninguna. ¡Oh! ¿Cuántas veces te has bañado en una piscina? Ninguna. ¿Y con permiso de bañarme? Eres buena persona, tío. ¿Que no te llama a ti la atención eso? Que no. Soy alérgico al agua. Madre mía, cómo está la vida. Y arribamos al número tres, a Hermel, y ha arribat la fin de cicla. Me llamo Carlos. Muy bien. Y vengo de Talavera de la Reina. Y bueno, muy entretenido esto. Talavera has venido. ¿Por qué has venido? Pues porque me han traído. Que lo que tiene... ¿Tú nos ves habitualmente? De vez en cuando. O sea, nunca. ¿Qué te parece a ti, Hermel? Perdón? Hermel. Hermel. No lo conozco. Cuá, 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 cuá. Tenía yo el rato de pillado a la primera. Venga, gracias por venir a vernos y aquí encantados de conocerte. Aquí estamos una gente que hacemos un programa desde hace ocho años. No se exciten si aún hay más. No, no. Bueno, pues yo soy Antonio, vengo de la frontera y vengo acompañando a Roberto, que es el que me ha traído. Hermel, ¿sabes? Hermel, ¿qué tal Hermel? Hermel, ¿te gusta? Frédéric Hermel, ¿qué tal? Ni idea. No es por tanto una vez, han sido dos veces. Eres del Barça, ¿eh? Yo es que por eso no conocía yo al Hermes ese porque... ¿Qué has dicho? Yo a los del Madrid no lo conocía. ¿A quién lo conoces? Perdona. Espera, silencio. Que decía que no lo conocía yo al que me has preguntado, al Hermes este. Sí. Porque yo soy del Barça, yo es que ese del Madrid no. Ha llegado el fin de ciclo. La verdad es que nunca me lo ha preguntado, ¿eh? Por favor, repasen los libros de la EGB. Comprende la filosofía, ¿no? Torna al musical d'Ava. La educación vial, la vida a ti te puede salvar. Amb Nina al capdabat d'un espectacle que ja és tot un clàssic a Barcelona. Piensa que son consejos para que vayas dejo, es para tu seguridad. Lamentable, vergonyós. Ja és aquí el número 2. Que algú vagi a abraçar en Carlos Baute. Quería plantear una consulta aberto. Verás, es que cuando voy en el coche con la radio y ponen Carlos Baute y me pongo a cantar, pues es que nunca sé si cantar con acento latino o en castellano neutro. Completamente importante. No sé si hacer... Te envío canciones de 4'40. Te envío las fotos cenando en Marbella. O hacer... Te envío canciones de 4'40. Bueno, querida amiga, yo... Yo doy más prioridad al hecho de poder entonar. Creo que Carlos Baute, que en estos momentos me informa que está intentando quitarse la vida. Mientras vomita su propio cerebro, me daría la razón. No he podido escuchar bien tu mensaje, ya que todos los perros de tres cantos se han puesto a aullar. Te deseo toda la suerte del mundo, a ti y sobre todo a tus vecinos. Guardiola. Cuando tiene que depender del propio Guardiola... ¡Miau! Ahí, ahí, ahí. ¡Miau! 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 Intenta cuadrar el sonido, Duro. Claro. Ahora va a resultar que la gente ve lo que ocurría antes, lo que ocurre ahora, y dice con Guardiola... ¡Miau! Intenta no hacer sonidos tuyos, por favor. ¿Sabes qué empieza a pensar la gente con Guardiola? ¡Miau! ¡Miau! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Mal! ¡Mal! ¿Sabes lo que está pasando con mucha gente? Que ve lo de Guardiola antes, y lo de Guardiola ahora, y dice... ¡Miau! 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 Es inútil. ¿Qué dice? ¿Mueve la boca cuando...? ¿Y qué dice la gente? ¡Miau! 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 La perfilla de tu amor Cálmate y tranquilito Cuidado, señores del jurado Que aquí este artista es capaz De hacer una pizza Imitando al grandísimo Pavarotti Por favor, no Cuidado el mar Eluchi Y tira fuerte El vento Es una bella terraza Si Pavarotti Si levantara la cabeza La volví a meter en el agujero Y contigo claro está Me casaré Y pobre del que se ría Cállate, por favor Miros a mí, por favor Una manita, pues la manita Mi amor, venga, no dudemos Amor, chao, tú sí que no ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! Heu tingut desafinades Heu començat de vegades descompensades Hem d'estar una mica tots Al mateix nivell d'exigència ¿Qué en penseu, d'això que dice la Gisela? Si todos hemos estado en el mismo nivel de exigencia, también nos gustaría que los otros grupos cantan un área de ópera, como lo hicimos nosotros. Que todo lo que dice el jurado es para que mejoremos aún más, ¿no? T'ho has pres así, Mar? No, no me he pres malamente. No, no, y ahora... Volia aclarar lo del tema de la exigencia, pero nos lo prenen muy bien, muy constructivamente, gracias. ¡Mentira! ¡Mentira! Entonces, si ganara el dinerito, ¿qué me gustaría? Pues me gustaría hacer un viaje un poco extraño, me gustaría ir a visitar Pripyat. ¿Cómo? Pripyat, a la zona de alienación de Chernobyl. Sigue, sigue, sigue. ¿Con quién dirías? Eh... en un principio solo, porque no creo que nadie me quiera acompañar. ¡Claro! Ens ho hem passat molt bé. Hem donat tot el que podíem donar. Podríem haver donat molt més. Es cionero en España en escultura de hielo. Lo más raro que le ha tocado hacer fue para una despedida de soltera. Imagínatelo, pero no lo podemos decir. Pero... pero... se debultió. Alguna se quedó pegada. A ver! No només hem canviat la nostra tècnica avui, sinó que també hem afegit ball. És una cosa que podem fer... ho heu vist? Ho heu vist? Ho heu vist! APM, arriba! Venga, chicos, venga, chicas, vamos a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. ¿Pero qué es això? Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante y atrás, un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, 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 delante y atrás, un, dos, tres. Que se acabe ya. Yolanda, guíanos, guíanos sobre la ienca. No sé si soy la ienca o la yonqui. No! Miau!